Lucas, qué mejor forma de debutar, primer partido del año y con un try para un triunfo por 20 puntos de champa. La verdad que el debut este fue ideal para mí, estaba muy nervioso, era mi debut, mi primera tanto esperado. Y bueno, se dio en la mañana jugada un try inesperado, así que estoy feliz, la verdad feliz por el arranque, arrancamos muy bien, así que estamos muy contentos. Es lo que habíamos planteado. Los primeros minutos del partido, dos tries, hicieron una muy buena diferencia, después la mantuvieron y ganaron. Sí, nos costó, arrancamos muy bien, después nos quedamos un poco físicamente, sobre todo en la segunda parte. Nos costó mucho, pero bueno, supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos y bueno, se dio el partido como queríamos nosotros. ¿Cuál pensás que es la clave para mantener el nivel de hoy y así poder entrar de vuelta en el top 14 como el año pasado? Seguir como estábamos, por este camino, lo he planteado a principios de año y bueno, queremos ir así, estamos muy bien, venimos muy bien y estamos muy confiados que vamos a hacer un buen año. De lo que viste de Champa, ¿qué podés decir ahora ya que corregirías? No, la verdad que bueno, sí, lo que te dije antes, nos quedamos un poquito, sobre todo en el segundo tiempo físicamente, pero bueno, estamos felices, yo estoy personalmente y sé que el equipo estamos muy contentos por este arranque.